Estamos por iniciar el resumen de noticias de este martes 27 de agosto del 2013. Muchas gracias por mantenerse informado por medio de la Tribuna TV. A continuación le mostramos los principales titulares. Llega a San Pedro Sula el avión con los restos mortales de las víctimas hondureñas del descarrilamiento de la bestia en México. Transportistas anuncian un nuevo paro de labores a nivel nacional para mañana miércoles. La economía española en recesión desde hace casi dos años cayó más de lo anunciado. Minutos antes de las cuatro de la tarde aterrizó este martes en la base aérea Armando Escalón de San Pedro Sula el avión de la Policía Federal Mexicana que transportaba los cuerpos de los seis hondureños fallecidos en el accidente ferroviario registrado el domingo anterior en el estado de Tabasco al sur de México. Los cadáveres fueron enviados en ataúdes individuales a bordo de un avión Boeing 727 de la Policía Federal de México que despegó en horas del mediodía desde Villahermosa con destino a la ciudad San Pedrana. Funcionarios de la morgue de San Pedro Sula indicaron que tres de los cuerpos llegaron en estado de descomposición por lo que recomendarían a sus familiares que de inmediato les den cristiana sepultura. Los fallecidos respondían a los nombres de Rubén Gómez Aguilar de 27 años de edad, Félix Ponce Arguijo de 58 años, Gerardo Antonio Sandoval Díaz de 23 años de edad, José Manuel Guerrero Savillón de 20 años, Darlene Ariel Valle Vanegas de 19 y Rufino Aguilar Herrera de 22 años de edad. Cambiando de informe, hoy continuaron las pruebas para los aspirantes a convertirse en el próximo fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público. Ayer fueron sometidos a las pruebas físicas y psicosométricas y hoy se les realizó la prueba del polígrafo. Quedamos 13 seleccionados ahí, algunos ya están haciendo la prueba del polígrafo y otros la vamos a hacer a las 10 y media. ¿De qué saldrán 5? ¿De los que están...? Bueno, eso es una decisión de la comisión, lo que a mí me parece que todos los que hemos entrado a hacer las pruebas estamos en igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades, ha sido transparente el proceso y nos sentimos satisfechos. Vamos a esperar al final la comisión y se respeta la decisión de la comisión. Sí, sí, nos parece transparentes, todos estamos en igualdad de oportunidades y vamos a esperar a ver qué decide la comisión. De aquí supongo que van a decidir cuántos quedan. ¿Esta es la última prueba entonces, por favor? Entendemos que sí, por parte de la comisión, los que queden pues harán sus pruebas frente a la comisión del Congreso, que son audiencias públicas. Este martes se desarrolló en la capital hondureña el foro por la defensa del 321 sin discriminación y sin violaciones a los derechos humanos. Bueno, el foro se ha convocado a raíz de las preocupaciones que existen por algunos rumores en el sentido de que se pueda contrarreformar, y bueno, ya no rumores, sino que solicitudes ante el Congreso de que se contrarreforme el artículo 321 que dio y da la posibilidad de que los crímenes o los delitos que se puedan cometer de discriminación en contra de la comunidad LGTBI, en contra de las personas con discapacidad, grupos indígenas y afrodescendientes y otros sectores vulnerables se pueda revertir. Entonces, en este caso, ahora la convocatoria tiene como propósito proteger este artículo que le ha dado la posibilidad al Estado de Honduras de dar avances importantes. Y así el Gobierno de la República, el Congreso Nacional, con la aprobación de esta reforma, pues ha dado algunos vistos buenos en función de las convenciones internacionales y de los protocolos de derechos humanos que hablan sobre la protección a la vida. Nosotros lamentamos el hecho de que hayan líderes políticos, religiosos, que inciten al odio y en este caso hay que recordar que no solo la integridad física está expuesta, sino que también incluso la vida. En este caso, una persona no solo puede ser agredida físicamente, sino que o provocarle la muerte. Por eso es la alta preocupación alrededor de este artículo. Les mostramos el segmento de latinizas. El presidente del Sindicato del Transporte Urbano, Jorge Lanza, anunció un paro nacional del rubro para mañana miércoles debido al incumplimiento de pago de subsidios y bonos por parte del Gobierno. La ANSA indicó que además de la movilización, los transportistas aparcarán sus unidades frente a casa presidencial. La medida es solo para hacer sentir al Gobierno la necesidad que tenemos del pago que se nos adeuda, señaló el transportista. Según el dirigente, los transportistas tienen 27 meses de estar esperando que las autoridades gubernamentales realicen el pago que asciende a varios cientos de millones de lempiras. Dijo que las autoridades de finanzas deben ser responsables y honrar la deuda en vista que ni el mismo presidente Porfirio Lobo Sosa se ha ocupado de resolver la problemática. Igualmente evidenció su malestar ante la suspensión de las reformas a la ley de transporte que se discutían en el Congreso Nacional. No vemos voluntad de este Gobierno por solventar los problemas que enfrentamos los transportistas del servicio público a nivel nacional, lamentó LANSA. Con el fin de retomar el acercamiento entre los fiscales y la Policía Nacional, el director de Fiscales, Roberto Aldana, realizó este martes una visita operativa a una posta policial capitalina. Más detalles a continuación. Mire, estamos haciendo una visita de parte de la Dirección General de Fiscales a las instalaciones de esta jefatura metropolitana de la policía. Primero para hacer un acercamiento con los jefes de la policía en esta zona, para poder acercar a los fiscales del Ministerio Público con la policía y poder estrechar esos lazos de comunicación y poder de alguna manera contrarrestar esa separación que hemos sentido entre las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público. Nosotros tenemos la obligación jurídica, es legal, de mantener el contacto con la policía, con nuestras fuerzas de seguridad, para vigilar y ejercer la potestad de dirección técnico-jurídico que la ley procesal le da al Ministerio Público. Y no podemos hacerlo si no estamos en medio de la función policial. Y hemos dado instrucciones a todos los fiscales a nivel nacional que se acerquen a la policía, que ejerzan esa capacidad que la ley les ha dado para que mantengan el control de las investigaciones. Y junto a esto, el resguardo de los derechos humanos también sobre todas aquellas personas que se encuentran en procesos de investigación y que se encuentran de alguna manera vinculados a casos que están siendo manejados por la policía y que, consecuentemente, llegarán a la instancia de la Fiscalía. Hoy aquí hemos hecho una visita de operativa, de trabajo con los jefes, pero también hemos hecho una supervisión a todas las instalaciones de esta sede policial y vamos a visitar otras sedes policiales para vigilar que las condiciones en las cuales se están desarrollando las investigaciones sean al menos las que se requieren y para vigilar también que las instalaciones cuenten con los espacios mínimos pero necesarios para mantener en custodia a ciudadanos y ciudadanas que han sido detenidos por la Comisión de Delitos. Hoy hemos pedido a las jefaturas policiales que se habiliten espacios idóneos para poder darle tratamiento y custodia a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que no han cometido delito pero que sí han sido detenidos por cuestiones culposas, por accidentes de tránsito y por otro tipo de circunstancias que no deben estar vinculados al mismo espacio donde las personas que sí han cometido delitos están guardando esa custodia. Autoridades del Servicio Meteorológico Nacional informaron que se registrarán lluvias y chubascos con actividad eléctrica producto de un fenómeno natural que afectará al país las próximas 72 horas. El pronosticador de turno, Francisco Argueñal, dijo que las lluvias se registrarán con mayor intensidad en la zona occidental, sur y centro del país donde se estiman acumulados de 55 milímetros de agua mientras que el resto del territorio nacional se registrarán lluvias dispersas. El experto sostuvo que la temporada lluviosa se empieza a sentir a partir de esta semana cuando los fenómenos naturales se activan con la denominada línea de convergencia. Las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional recomendaron a la población abrigar a niños y adultos mayores para evitar complicaciones respiratorias a futuro. Seguimos con los deportes. Apenas ha arrancado el inicio del torneo apertura de la Liga Nacional y algunas actuaciones arbitrales han dejado mucho que desear. Nos encontramos con Amílcar Burgos, ex árbitro de gran experiencia también a nivel internacional. ¿Qué le ha parecido hasta el momento la actuación de sus colegas? Bueno, si observamos y analizamos, se cumplió la cuarta fecha, 20 juegos. De 20 juegos, lastimosamente, hay excepciones en que han influenciado en los marcadores. No vamos a obviar, digamos, en el caso de Aceiva en lo particular, donde el árbitro lastimosamente no determinó algunas jugadas que tenían que haber sancionado, no las supo calificar y al final se dio los errores que ya todo el mundo observó. Ahora, hablando del arbitraje de la CONCACAF, los que se eligieron para la próxima fecha del hexagonal, Honduras en su momento solicitó que se nombrara para el partido ante México un árbitro de origen sudamericano, sin embargo, se nombró al panameño Moreno. ¿Qué le parece esta decisión? ¿Nos da garantía de un buen arbitraje este referee panameño? Mire, la pregunta que usted me está haciendo, bueno, todas las federaciones saben de que no pueden pedirle a FIFA el origen de un árbitro. Eso no lo permite FIFA. Pueden, tal vez, hacer una sugerencia, que creo que pudo haber sido el caso de Honduras, que sugirió que fuera una terna sudamericana. Pero también la confederación sabe de que tiene sus árbitros, que cada confederación tiene sus árbitros y que sus árbitros son para ese tipo de torneos. De América del Sur no piden árbitros de CONCACAF para ir a su torneo porque tienen sus árbitros, y así sucesivamente. Yo creo que si en otras ocasiones hemos dicho que Roberto Moreno, que Walter López, que Walter Quesada y todos esos árbitros son buenos y los hemos reconocido, ¿por qué hoy pueden ser malos? Les mostramos a continuación las noticias internacionales. La economía española cayó más de lo anunciado. Sumida en la recesión desde hace casi dos años, España sufrió una contracción del 1,6% del PIB en 2012, dos décimas superior a lo anunciado en febrero. Esta revisión podría repercutir en la tímida mejora esperada para este año por el Gobierno conservador. La cuarta economía de la eurozona lleva a cabo una draconiana política de austeridad destinada a reducir su déficit público a 6,5% del PIB este año. Estos recortes presupuestarios y un altísimo desempleo dieron a pique con el consumo interno. Sin embargo, algunos indicadores comenzaron a señalar recientemente el camino hacia una ligera mejora. El desempleo bajó por primera vez en dos años, del 27,16 al 26,26%. Pero un informe de la agencia de calificación crediticia Moody's consideró que los esfuerzos de España son insuficientes para volver a un crecimiento duradero antes de 2016. Gran ajetreo en los puntos de distribución de máscaras antigas en Jerusalén. Aún sin alerta del Gobierno de Israel, en los últimos dos días la demanda se multiplicó al menos por cuatro, según la prensa local. La población teme un ataque químico como represalia en caso de que Estados Unidos, aliado de Israel, concrete la intervención militar en Siria. No, no tengo miedo, pero creo estar haciendo lo que hay que hacer. Según las autoridades, cerca del 60% de la población ya tiene el kit con máscaras de protección. Estados Unidos y sus aliados occidentales perfilaban este martes una posible intervención militar contra el régimen sirio, al que acusan de haber utilizado armas químicas contra los rebeldes. Damasco, por su lado, advirtió que el mundo puede sorprenderse con la defensa de su país. Nos despedimos. Muchas gracias por haberse informado por medio de esta plataforma digital de Diario La Tribuna.